En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da solas. Hablar con Dios, qué privilegio, abrir mi alma al Creador. Sentir que el cielo está abierto, y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador, hablar con Dios lo necesito. Me da las ganas de vivir, la vida en Él tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito. Me perdonó, me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito. Me perdonó, me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios lo necesito, me da las ganas de vivir, la vida en Él tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Gran es nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito. Me perdonó, me perdonó mi Salvador. Me perdonó mi Salvador, me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito. Me perdonó, me perdonó mi Señor, me perdonó, me perdonó mi Salvador. Amén.